Los latinos somos valientes y nada nos detiene. Y en estos momentos de crisis nacional, solo unidos podremos salir adelante. Por eso te invitamos a quedarte en casa. Por tu familia. Por tus hijos. Por tus vecinos. Por nuestros ancianos. Y por nuestros compañeros de trabajo. Por todos y todas. Quédate en casa. Por todos y todas. Quédate en casa. Es muy importante que sigamos las indicaciones de las autoridades. Y que nos mantengamos informados. Así vamos a poder salir lo más pronto posible de esta crisis. Es nuestro deber como hispanos y ciudadanos de este gran país. Por eso, quédate en casa. Quédate en casa. Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Llama, textea. Envía un correo. Escribe un WhatsApp. A tu vecino, a tu amigo, a tu amiga. A tus hijos, a tu hermana, a tu primo. A tu compañero de trabajo. Y pasa el mensaje. Quédate en casa. Quédate en casa. Pasa el mensaje. Y quédate en casa. Colabora. Quédate en casa. Colabora. Por favor, quédate en casa. Colabora, colabora, colabora. Es nuestra responsabilidad. La mejor vacuna contra el virus es quedarte en casa. La salud es lo primero. Y por eso en Teremundo, te invitamos a quedarte en casa.